El día de hoy se firmó el decreto por el cual se extiende la vigencia de algunas facilidades y beneficios tributarios, principalmente aquellos sectores que aún están con inconvenientes en esta coyuntura económica complicada. Entonces se tomó la decisión de extender por dos meses más la vigencia de la reducción del IVA para todo lo que es el sector hotelero, el sector de eventos, el sector de restaurantes, bares, etc. Como así también la reducción del IVA en lo que hace a los alquileres comerciales. Esas son dos medidas que estaban vigentes hasta el mes de junio. Pero dada esta coyuntura, como mencioné, se tomó la decisión desde la presidencia de extender esa vigencia por dos meses más. Además también se extiende la vigencia de la reducción del impuesto selectivo al consumo en 250 guaraníes durante todo el mes de julio. Y vamos a seguir evaluando en este escenario internacional de aumento de los precios del petróleo qué medidas podemos seguir implementando desde el gobierno para mitigar esta coyuntura tan complicada. Ministro, en relación a la reducción del IVA, algunos sectores decían que no abarcaba todo. O sea, solamente el sector gastronómico, hotelero, pero sin embargo hay otras micro, pequeñas y medianas empresas que se ven afectadas pero no tienen ese beneficio. En general lo que nosotros hacemos es evaluar el comportamiento de cada uno de los sectores económicos en base a los datos que presenta el Banco Central de manera mensual. Y ahí vamos identificando aquellos sectores que aún están con inconvenientes. Y estos son los sectores que justamente a consecuencia de la pandemia fueron los más afectados. Tuvieron que cerrar sus locales, sus restaurantes, los hoteles, etc. Y son los que aún no están pudiendo incorporarse. Es por eso que se toma la decisión de hacer ese esfuerzo con estos sectores. Obviamente para los demás sectores existen otras acciones que se están llevando adelante del gobierno. Mencionaste el tema de las MIPIMES. Existen líneas de crédito a tasas muy convenientes para estos sectores. También la banca pública sigue tomando la decisión de mantener las tasas de sus principales productos a pesar de esta coyuntura compleja. Entonces hay una serie de acciones que se están desplegando para este segundo semestre del año para tratar de ayudar a todos los sectores. Pero enfocarnos principalmente en los sectores más afectados y en la población más vulnerable. ¿Las pequeñas y medianas empresas consultan justamente qué medidas se están analizando puntualmente para ellos? Bueno, con esas empresas, como mencioné, la parte del financiamiento. Esa es una de las principales acciones que se está llevando adelante. Además de todo el trabajo que se está haciendo del Ministerio de Industria y también dentro del equipo económico de seguir generando fuentes de trabajo. Yo creo que esa es una de las principales preocupaciones, también seguir generando fuentes de trabajo. Y es ahí que estamos tratando de focalizar todo lo que es la inversión pública en infraestructura y en otros sectores, de manera que en este segundo semestre podamos generar fuentes de trabajo y las personas que están con esos inconvenientes puedan incorporarse al mercado laboral.